analizar más allá de lo superficial pasarela es una marca peruana que lidera la comercialización de calzado en el país desde hace unos años la empresa optó por expandir su participación en el mercado y empezó a invertir en nuevos locales principalmente en centros comerciales de lima y provincias junto con esta nueva etapa pasarela decidió ampliar su público el cual era principalmente femenino para lo cual optó por realizar un cambio de dirección y adoptar el nombre de una de sus marcas insignia este cambio de naming se vio acompañado por una nueva identidad la cual fue desarrollada por la consultora do vano la nueva marca abandona por completo el concepto del anterior y renueva totalmente el sistema visual y la estrategia comunicativa según el portafolio de la consultora la marca toma como concepto la idea de que el calzado renueva el día a día de las personas este concepto se busca expresar a través del eslogan vive cada paso el cual también marca la dirección visual de footloose el elemento central del sistema de marca es el círculo el cual según la agencia de ovano funciona como la síntesis de una pisada este elemento es el único recurso gráfico que ha empleado footloose hasta el momento y aparece en gran parte de su comunicación desde el logo hasta la comunicación externa tanto en el logo como en las tramas podemos notar como las o son de diferente tamaño para reforzar la idea de que componen una síntesis de pisada sin embargo este recurso resulta difícil de interpretar ya que en las aplicaciones que la marca ha mostrado los círculos no llegan a interpretarse como una huella sino como simples elementos gráficos siempre debemos recordar que los conceptos visuales en una marca por muy sutiles que sean deben ser claros en su comunicación pues si necesitan de una explicación para ser entendidos no serán interpretables para el público a los que van dirigidos adicionalmente el contraste de tamaños entre las o pequeñas y las grandes no es suficientemente claro lo cual no sólo puede ser erróneamente interpretado como un error gráfico sino que también crea la sensación de una marca dinámica y con movimiento lo cual resulta distante del concepto vive cada paso que la marca busca comunicar los otros dos elementos centrales de la marca son el color y la tipografía en el caso de la paleta cromática la marca emplea principalmente dos tonos un morado y un rojo complementario ambos saturados para resaltar el aspecto moderno de la marca aunque estos colores son dinámicos y juveniles no consiguen el objetivo que se planteaba la marca de abarcar diferentes mercados ya que son colores sumamente vibrantes y juveniles por lo que en la combinación que utilizan no muestran versatilidad en cuanto a la tipografía se eligió active grotesque una fuente desarrollada por la fundición dalton mag la cual fue creada principalmente como una versión contemporánea de las tipografías grotescas clásicas sus rasgos principalmente son la neutralidad la seriedad y la practicidad características que se alejan mucho de los atributos que footloose busca resaltar por lo general es recomendable que las marcas comerciales empleen tipografías con una personalidad más marcada ya que esto genera un mayor impacto visual y se desmarcan de la competencia en general podemos apreciar una especie de disociación comunicativa entre los diferentes elementos que componen la marca así como entre estos y el concepto central que se buscaba transmitir a esto se suma que en el aspecto visual el círculo empleado por footloose es un elemento genérico y la paleta cromática no resulta lo suficientemente versátil como resultado la marca carece de una personalidad lo suficientemente distintiva como para distinguirse de la competencia y generar un impacto en el mercado pero cómo podemos advertir los problemas comunicativos de esta marca principalmente en el análisis que se realiza del proyecto como mencionamos la agencia que desarrolló la identidad tomó como punto de partida la idea de que el calzado tiene la capacidad de cambiar el día de las personas sin embargo aunque esta frase puede sonar relevante a primera vista no soporta un análisis más profundo esa misma frase seguiría siendo válida si la utilizamos en el contexto de muchos otros productos como un chocolate un lápiz labial o un celular cuando investigamos debemos siempre indagar más allá de los resultados superficiales enfocándonos no sólo en los objetivos trazados por la marca sino también en aquello que la hará única y diferente de todas las que existen además debemos partir sin preconceptos ni ideas visuales ya desarrolladas pues resulta sencillo dejarse influenciar y forzar los resultados a encajar en una idea preconcebida adicionalmente debemos ser claros en nuestra intención comunicativa en el caso analizado podemos notar que footloose emplea en su facebook el nuevo logo pero con un texto debajo en el que se lee by pasarela donde la palabra pasarela se muestra con el antiguo logo esto probablemente se debe a que la marca teme perder el posicionamiento logrado pero en la manera en la que se está buscando mantener ambos recursos genera más confusión que otra cosa y no queda realmente claro si footloose es una marca dentro de pasarela si es lo contrario o si ambas marcas continúan existiendo independientemente una renovación de marca para alinear la comunicación a nuevos objetivos es siempre una decisión riesgosa pero también una oportunidad para conectarse a nuevos mercados y renovar la relación de la marca con su audiencia para que esta oportunidad sea aprovechada al máximo es necesario tomar decisiones con fundamento por lo cual es indispensable una investigación objetiva y un análisis profundo y conciso y y y y y y Gracias.